Y hablando de, con permiso, resulta que Marta Figueroa, pues, según contó, pero fíjate, esto son dos partes de la historia. El viernes pasado, Jorge Carvajal contó que Marta Figueroa rechazó a Pati Chapoy, ¿no? Otra vez. Ajá, que le habló porque van a ser, esta semana es la semana de aniversario de Ventaneando. Veinticinco añotes de Ventaneando. El viernes, el viernes cumple veinticinco años y entonces le hablaron a Marta porque le iban a hablar a todas las ex colaboradoras y ex colaboradores para que estén ahí por los veinticinco años. Y le hablan a Marta y que le dicen, oye Marta, pues que si vienes al aniversario y que les dijo, no me interesa, bye, adiós. A ver, otra vez, ¿le habló Chapoy o le habló la producción? No se sabe si Pati Chapoy directamente o la producción. Yo creo que la producción. Sí, la Chapoy nos iba a exponer a que Marta le dijera eso que le dijo. Sí, pues si dice que la odia, ¿cómo le va a hablar? ¿No? Pues no. Y entonces que la... A lo mejor si le habla la Chapoy, a lo mejor... En una de esas. En una de esas. Y que le ofrezca disculpas por todo lo que le jorobó la vida. Porque le jorobó la vida. Acuérdate que Marta aquí nos contó y lo pasamos la semana pasada. Ella contó que mientras todos estaban ganando dinero por haberse hecho famosos en Ventaneando, ella estaba vetada de todos lados por culpa de Pati Chapoy. Aquí lo dijo Marta Figueroa, como es honesta y sincera, aquí lo dijo. Y entonces, pues esto cuenta que entonces le habló y que dijo, no me interesa, y colgó. No, pues el viernes, cuando yo estaba viendo, con permiso, con este, con Origel y con Martita, resulta que en el programa, cuando se van a ir a corte comercial, después de haber comentado esta foto en bikini que subió Pati Chapoy, ¿te acuerdas? Sí. Que hubo una foto que subió. Que estaban todos en la piscina, ¿no? Ajá, todos con las carnes afuera, ¿te acuerdas? Sí. Este, sobre todo Pepillo y Pedrito, ¿no? Eran los que mostraban más carne. Cuando eran símbolos sexuales. Ah, bueno, total de que después de esa nota dice Marta Figueroa, ay, les cuento. O sea, era relacionado con eso. Con la nota. Y luego dijo. Conventaneando, pues. Ajá, y luego dijo, no, no les cuento. Que iba a contar. Y se fue a corte comercial. Entonces, yo supongo. Que eso iba a contar. Miren, acuérdense que Jorge Carvajal es muy amigo de Pepillo. Esta es especulación mía. Pepillo le habló a Jorge y le contó. Te lo puedo asegurar. Entonces, por eso es que sabe la nota. Porque Jorge no se lleva bien con Marta. Entonces, me hace que por eso sabe la nota. Uno aquí descifrando. Y entonces, Marta no lo quiso contar. Bueno. Total de que Marta le dijo. No, mijéala. No voy. Le dijo. Estas pulgas no van a brincar en tu pétate. Pero te tengo otra. A ver. Que Javier Poza acaba de entrevistar a Talas Sarmiento. Y también le dijo. No, mijéala. Tampoco. No, ya voy. No voy a ir. No insistas. O sea, se supone que invitaron a Inés Gómez Mon. ¿No? A Ricardo. A Mónica. A Atala. A Aurora. Todavía no se sabe Aurora. Pero seguramente Aurora también dijo que no. Este. Y Atala ya confirmó. Que ya dijo en una entrevista con Javier Poza. Que no va a ir al aniversario de Ventaneando. Que no cuenten con ella. También rechazó la invitación de Pati Chapoy. O sea, cero y van dos confirmadísimas. Que rechazaron. Y yo pienso que ahí vamos a agregar a Aurora Valle. Yo no creo que Aurora Valle acepte. Por lo visto, terminaron muy mal con la señora Patricia Chapoy. De Acevedo de Dávila. De Acevedo de Dávila. De Acevedo de Dávila.